Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Mucho se ha hablado sobre cómo trabajar de manera inteligente con chat GPT y ser cada vez más eficientes, que en realidad todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, debemos sacarle el máximo provecho para justamente ser profesionales altamente efectivos. Y hoy vamos a hablar sobre cuáles serán esos elementos importantes que tú siempre debes entregarle a chat GPT en este caso para que te arroje resultados importantes. Y es que una de las últimas reuniones en las que estuve en las capacitaciones con el equipo de Vilma estuvo espectacular. Ellos hablaban que ellos ocupan para todo su día a día en cada una de las cosas, estrategias, técnicas, funnels, copies, en fin, el tema de chat GPT. Entonces, claro, si tú le arrojas, si tú le das información simple, pues te va a dar información simple. Si le das información basura, también te va a arrojar información basura ordenada. Al final es importante el input que tú le des, es decir, lo que le entregas a chat GPT para que te otorgue la mejor calidad de información y conseguir los mejores resultados, que de eso es lo que se trata. Es decir, conseguir apalancarnos de ese máximo conocimiento, esa máxima experiencia que está pues al nivel de nuestro alcance con este asesor, con estos consultores que habíamos hablado que es importante tomar en cuenta chat GPT como ese consultor que una vez bien configurado te va a ayudar. Entonces, vamos a enfocarnos en el cuando estamos dando los comandos, ¿no? Esos prompts que se los conoce para poder trabajar de manera eficiente con chat GPT. Y es que debemos dar tres principalmente y un cuarto que es muy, muy importante. Vamos a verlos. El primero es el contexto. Yo necesito situar a este consultor o en este chat de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, queremos, mira, soy una empresa de tecnología, me dedico a la implementación de redes, a empresas y el soporte y todo lo demás. Estoy dando un contexto. De pronto hasta el nombre de la empresa, cuántos años, quiénes formamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestro portafolio de productos en general. Estoy dando un contexto. Mira, ubícate en esta situación, ¿ya? Con estas particularidades. Eso sería el contexto. Número dos, yo tengo una tarea por darle, por asignarle, ¿sí? Y esto va muy de la mano con el punto número tres, ¿cuál es mi necesidad? Entonces, volviendo al ejemplo de esta empresa de tecnología, yo puedo decir, mira, mi necesidad es hoy por hoy crear una carta de ventas o una página de ventas, ¿por qué no? O un correo de captación de leads, lo que sea que yo necesite, ¿no es cierto? Le doy la necesidad, necesito crear algo. Entonces, en base a esa necesidad, le asigno o le doy una tarea. Quiero que crees un copy, hablando, por ejemplo, si el caso es necesito crear un correo de venta, quiero que generes un, el copy para, utilizando la metodología AIDA, donde me ayudes a vender el servicio X de mi empresa de tecnología, ¿no? Y le das ese contexto. Si tú le das estos tres elementos, contexto, una pregunta, una tarea muy puntual en base a tus necesidades, que sería el punto tres, ya le das un escenario mucho más completo para que ChatGPT te arroje la mejor información, ¿no? Y al final, pues, te arrojará alguna información, ¿no? Pero tú le puedes decir, mira, no me gustó lo que me diste o me parece que deberías profundizar. Hay veces que necesitamos darle temas muy puntuales, ¿no? Un feedback, decir, mira, te falta aquí reforzar, aumentale casos de éxito, aumentale prueba de valor o quiero que el copy sea solo de mil caracteres porque vas a poner, no sé, me invento en el extracto de mi LinkedIn, necesito dos mil caracteres, no te pases de eso. Recuerda utilizar la metodología AIDA o te falta reforzar esa cosa. Ese feedback en base a la primera, a la primera entrega que te de ChatGPT hará que esos resultados sean mucho más eficientes. Así que poner en práctica, darle contexto, tarea, necesidades y un buen feedback para conseguir el máximo de los resultados. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.